La persona que amas puede desaparecer Los que están en el diario pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Seguro tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Mi amigo está en cama Oh mi amor, desaparece el mundo Si no se ha hablado mi amor Llegan todo ese montón de equipaje en la mano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imagínate a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imagínate a los dinosaurios en la cama Si no se ha hablado mi amor, hoy pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el diario pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.